¿Qué es el Evangelio de hoy? La felicidad del mundo entero si la viviéramos y la cumpliéramos, si fuéramos tan realistas de tomarla en serio. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 32. Todos los recaudadores y pecadores se acercaban a escuchar a Jesús. Entonces, los fariseos y los escribas empezaron a criticarlo. Decían, este hombre acepta a los pecadores y hasta come con ellos. Jesús, entonces, enseñó esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo un día a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Él le repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde derrochó todos sus bienes, llevando una vida de libertinaje. Cuando se lo había gastado todo, vino un hambre terrible en esa tierra y empezó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los habitantes del país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y sentía ganas de calmar el hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me estoy muriendo de hambre? Voy a volver a donde mi padre y le voy a decir, Padre, pequé contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo tuyo. Trátame como cualquiera de tus jornaleros. Efectivamente, emprendió el viaje y se fue a donde su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo divisó y se conmovió. Corrió y lo recibió con abrazos y besos. El hijo empezó, Padre, pequé contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus servidores, Pronto saquen la mejor ropa y vístanlo con ella. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el novillo más gordo, mátenlo y hagamos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y resucitó. Estaba perdido y lo encontramos. Y empezaron el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los servidores y le preguntó qué pasaba en casa. Él le dijo, Es que volvió tu hermano y tu padre mandó matar el novillo más gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se puso frilloso y no quería entrar. El padre salió y empezó a rogarle que entrara. Pero él replicó, Fíjate cuántos años hace que te estoy sirviendo, padre, sin desobedecer nunca una orden tuya. Y a mí nunca me has dado ni siquiera un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Pero apenas llega ese hijo tuyo que derrachó sus bienes con mujeres de mala vida para él si mandas matar el novillo más gordo. El padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y resucitó. Estaba perdido y lo encontramos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este Evangelio yo diría que es muy difícil hacer un comentario, una reflexión. Casi que da ganas es de reír y llorar. Así como cuando recibimos la carta de mamá o de papá donde nos dice yo te quiero y a pesar de que me has hecho sufrir te sigo queriendo y cuando quieras venir ven, esta es tu casa mi corazón es tuyo tu corazón es mío. Nunca te olvido aunque tú te hayas olvidado de mí. Y esa carta de ese papá o de esa mamá nos hace estremecer y nos hace hasta lagrimar. Es lo que nos produce esta carta. Es una carta de Dios que nos dice yo no te olvido y aunque te hayas ido aunque ahora estés en tecerdos aunque ahora estés pasando hambre por tus necedades tus libertinajes tus injusticias yo te sigo esperando yo te sigo amando porque amar es mi vocación amar es mi esencia Dios es amor pero este evangelio que profundo presenta que este papá tenía dos hijos pero los dos son problemáticos porque a veces decimos que el problemático es el primero pero el segundo también es problemático porque viene a reclamar porque viene orgulloso ¿cuántos de nosotros nos parecemos más al segundo hijo? porque tal vez podemos decir si no yo tal vez nunca me he escapado ni nunca he hecho como alarde de mis libertinajes nunca he hecho sufrir tanto a mis padres yéndome o no he hecho sinvergüenzada no, no, no pero tal vez mi orgullo mis reclamos mis abandonos mi indiferencia hacia mis padres me hacen tan culpable como el primero hoy es un día entonces casi para dejar caer una lágrima de gratitud y de emoción ante este evangelio y decirle a Dios Señor qué grande eres qué bello eres Señor qué hermosa es tu presencia siempre amorosa hoy vuelvo a ti tal vez como aquel hijo y me quiero aferrar una vez más a ti hoy vuelvo a ti tal vez como ese hijo orgulloso y te diré no importa padre haz las fiestas que quieras así no me hagas fiesta basta que me cobijes en tu casa y soy feliz que el Señor nos vaya iluminando que te quede este evangelio en el corazón y piénsalo ya para ti y ojalá nos envíes a través de estos mismos medios tu reflexión tu comentario a esta hermosa sublime profunda página de conversión y de gracia nos bendiga el Señor en este fin de semana en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Señor Gracias por ver el video.